Año 33 Año 33 Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su chata que tanto quería Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su chata que tanto quería En una cantina donde lo mataron A los siete pasos ahí lo dejaron En una cantina donde lo mataron A los siete pasos ahí lo dejaron Bonito caballo que Jaime montaba Como era entendido a señas le hablaba Bonito caballo que Jaime montaba Como era entendido a señas le hablaba Bonito Santillo No puedo negar Julio Agustín Caime Porque supo amar Bonito Santillo No puedo negar Julio Agustín Caime Porque supo amar Palomita blanca Piquito dorado Julio Agustín Caime Por enamorado Palomita blanca Piquito dorado Julio Agustín Caime Por enamorado P Kenicsa Cuentito dorado Julio Agustín Caime Piquito dorado Piquito dorado Son E Batag Quedete Be 이름 De méth Item rot Pele